vamos entonces ahora con el catecismo romano del concilio de trento que como ya explicamos siempre que nos referimos a él en el curso que estamos dando sobre el catecismo romano concilio de fue vuelto a editar por mandato del papa clemente 13 en 1761 justamente por el auge de doctrinas ya erróneas y perversas con la finalidad de que los fieles tuviesen lo que es absolutamente cierto la nota certísima de verdad católica al margen de cualquier opinión incluso decía el papa clemente 13 incluso de doctores este católicos no a los fieles hay que dar no opiniones sino que es absolutamente cierto lo que la iglesia enseñó siempre sin ninguna duda y la importancia de este texto es capital porque poco tiempo después de que fuera editado ya el varón de ross chill se va a reunir con sus 12 banqueros para diagramar el primer borrador de lo que conocemos como el nuevo orden mundial que ya la mazonería empieza a trabajar de hecho se crearán con adam weishout los primeros iluminati de baviera si existen ahora tienen otro nombre es la el rito paladico reformado se llama ahora desde 1800 y pico tiene el nombre cambiado pero así se los llamaba a principios iluminati de baviera así que toda esta acción perversa el papa clemente 13 la anticipa anticipa el remedio dando otra vez a la publicación del catecismo romano de concilio de trento por eso es fundamental que estudiemos por ahí qué nos dice el catecismo romano de concilio de trento acerca de la iglesia qué es la iglesia y quién es la forma nos va a decir que en la santa iglesia es la reunión de los fieles los fieles los fieles que pertenecen a ella que profesan la misma fe y que pertenecen a ella los que conservan la integridad de la fe y tienen por supuesto los mismos sacramentos y respetan a las mismas autoridades hay en ellas en dentro de la iglesia quienes no viven conforme a lo que pretenden creer o que lo que creen pero no viven así son los miembros muertos de la iglesia pero forman parte de ella en tanto que no se han separado por doctrinas perversas conservan la integridad de la fe quienes no están en el gremio de la iglesia la iglesia militante nos dice el catecismo romano del concilio de trento en la parte dedicada al credo capítulo 10 punto 9 quienes no están en el gremio de la iglesia militante tres clases de hombre están fuera de ella tres clases los infieles los herejes y sismáticos y por último los excomulgados repito no están están fuera de ella quienes los infieles de los que no nunca tuvieron la fe católica los infieles los herejes y sismáticos y por último los excomulgados los infieles porque no profesaron jamás no tuvieron la fe católica no la tienen los herejes y sismáticos porque se separaron se separaron luego no están en la iglesia y los excomulgados porque fueron excomulgados justamente por la autoridad de la iglesia por algún delito grave esto es lo que manda que se enseñe y se haga comprender con toda firmeza a los católicos al pueblo fiel quienes no están en la iglesia no están en la iglesia no son parte de la iglesia católica muy bien vamos ahora al catecismo de san pío décimo el catecismo mayor de san pío décimo 1905 dice que es la iglesia católica la iglesia católica la iglesia católica es la sociedad o que congregación de todos los bautizados que profesan la misma fe y ley de cristo participan en los mismos sacramentos y obedecen a los legítimos pastores principalmente el romano pontífice eso es la iglesia y en el número 151 y en el número 152 insiste decir distintamente que es necesario para ser miembro de la iglesia para ser miembro de la iglesia es necesario estar bautizado creer y profesar la doctrina de jesucristo participar de los mismos sacramentos reconocer al papa y a los otros pastores legítimos de la iglesia no a los herejes atención en el número 156 dice cómo puede distinguirse la iglesia de jesucristo de tantas sociedades o sectas fundadas por los hombres y que se dicen cristianas puede ser fácilmente distinguir la verdadera iglesia de jesucristo por cuatro notas porque sólo ella es una santa católica y apostólica en el número 157 pregunta por qué la iglesia verdadera es una es una porque sus hijos de cualquier tiempo y lugar están unidos entre sí por una misma fe un mismo culto una misma ley y en la participación de los sacramentos bajo una misma cabeza visible el romano pontífice cuando había pontífice católico por supuesto no herejes usurpadores como los que tenemos y en el número 158 dice no podría haber más iglesias no señor responde porque así como no hay más que un solo dios una fe y un solo bautismo así no hay ni puede haber más que una sola y verdadera iglesia catecismo mayor de santío décimo vean ustedes cómo mantiene exactamente lo que se creyó siempre no pertenecen a la iglesia los que traicionan la fe o apostatan o son excomulgados o son sismáticos vamos ahora el catecismo de la iglesia católica así llamada desde juan pablo segundo la edición primera edición 1992 comienza en voy al número 815 815 donde comienza afirmando que cuáles son los vínculos de unidad en la iglesia quienes la forman la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles la celebración del culto divino los sacramentos sobre todo la sucesión apostólica por el sacramento del orden muy bien hasta acá pero en el número 816 presten atención 816 dice hablando de la iglesia de cristo esta iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad subsiste en subsiste en la iglesia católica 816 816 vean ustedes la consagración de la doctrina del subsiste en de bomba al tasar la super iglesia de cristo en la cual la iglesia católica es subsiste en la iglesia de cristo subsiste en la iglesia católica como una como el todo en la parte la iglesia católica es nada más que una parte dentro de la super iglesia de cristo que va a abarcar lo siguiente fíjense 816 el subsiste en dice el decreto sobre ecumenismo del concilio vaticano segundo lo explicita solamente en la iglesia católica de cristo puede alcanzarse la plenitud total plenitud total de los medios de salvación plenitud total quiere decir que hay medios de salvación fuera no son plenos pero hay ojo cuidado a esta iglesia dice deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de dios no pertenecen no pertenecen hasta que no se incorporan por la fe por el bautismo por la comunión de los sacramentos por la aceptación del magisterio de la iglesia romano pontífice todo eso lo toma de unitatis redintegratio unitatis redintegratio está citado acá junto con lumen gentium que son los documentos heréticos que hemos de los que hemos hablado en el primer desafío los videos de primer desafío vayan y vuelvan sobre ello y en el ochocientos diecisiete número ochocientos diecisiete va a decir lo siguiente en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la iglesia católica comunión plena y hay una comunión plena y una comunión no plena no hay comunión plena y nada más el que se separa se separa de la iglesia sea por la herejía o por el sisma o por la ex comunión no pertenece más a la iglesia católica hasta que vuelva se converta pero mientras tanto no pertenece vean ustedes cómo está esta herejía de bomba altasar introducida aquí en el ochocientos dieciocho los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de cristo justificados por la fe en el bautismo se han incorporado a cristo por tanto con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la iglesia católica como hermanos en el señor lo opuesto a lo que venimos explicando comenzamos este desafío de hoy no el que se ha separado obviamente los que nacieron en estas comunidades el señor en su misericordia como ha hecho con todos nosotros hermanos no estábamos en secta pero estábamos fuera de la verdad y el señor nos ha ido dando como les da a ellos a los que están en otras confesiones gracias actuales para iluminarlos y ponerlos en contacto con la verdad y atraerlos a la plenitud a la iglesia católica la única donde hay salvación al magisterio auténtico verdadero de la iglesia no hereje y en el 819 va a decir muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la iglesia católica la palabra de dios escrita la vida de la gracia la vida de la gracia no existe fuera de la iglesia católica son gracias actuales puntuales para sacarnos del error no la gracia habitual en la vida de la gracia no la fe la esperanza y la caridad los dones interiores del espíritu santo los elementos visibles esto es un fraude esto esto lo entiendo yo ahora esto que acabo de leer que es el número 819 del catecismo de la iglesia católica es un fraude es una herejía es bomba altasar aquí y todavía afirma el espíritu de cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación las comunidades como medios de salvación las sectas como medios de salvación entiendan que esto es un horror esto es herético y es blasfemo con respecto al espíritu santo hermanos este catecismo es un espanto por eso no debe ser seguido y es la prueba es la prueba de que quienes ocuparon la silla de Pedro ya desde la muerte del Papa Pío XII son impostores herejes sismáticos con respecto a todos los papas anteriores y la verdadera enseñanza es terrible esto pero esto está y hay que verlo esto es parte del catecismo de la iglesia católica dirigido por Ratzinger que luego fue Benedicto XVI y sigo en un videíto más con una conclusión por favor escúchenla véanla véan los videos y en el video en el video y en el video